amigos de lo que es porque el audio este es un nissan march 2020 presente aquí en cajoma expo luciendo equipo de sonido de la marca dv drive para open show de hecho este auto ya lo hemos grabado en el evento de el refugio habíamos nada más pasado de rápido y ahora nos vamos a detener un poquito para mostrarles su par de subwoofers de la serie wdx medios euforia con set para open show el p3 m de dv drive y algo muy curioso de este sistema de sonido es que cuenta con un amplificador de 3000 watts que es edición especial de hecho este amplificador hasta el momento no está disponible en méxico lo consiguieron allá en estados unidos es una edición especial de dv drive si ustedes lo quieren conseguir aquí en méxico no hay disponibles es una edición especial y aquí vemos los amplificadores que son para medios y agudos uno de ellos es de la marca quantum y vean qué bonito diseño luce este amplificador que es de 3000 watts a un ohm en este sistema de sonido la unidad principal es de la marca kingwood y ahora vamos a pedirle al propietario que le suba un poquito para que se dé una idea de cómo se escucha cómo se desespera se desempeña este sistema de crowdio que también aquí alcanzamos a ver pantallas en las cabeceras además es un trabajo del taller extreme car evolution que se ubica en ciudad valles san luis potosí i yo yo pero 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 y y y y Quiero comerte yo todos los días Bastante gente rara Hoy le ando echando chingazo Y me la paso pensando Algo modo hacer dinero no moleste por favor Gracias por ver el video